de la mañana con 31 minutos. Estamos de regreso con más información y preste mucha atención porque hay que estar atentos a los asaltos que se registren en diferentes puntos del territorio nacional y en el mejor de los casos estar organizados como este caso porque luego de que se registrara un asalto a pasajeros en un taxi pirata en llano largo en zona 25, los taxistas se organizaron para acopar al conductor y entregárselo a las autoridades de Policía Nacional Civil. Los taxistas realizaron la denuncia correspondiente y agentes policiales se hicieron presentes en el sector en donde realizaron las diligencias correspondientes para realizar los procesos adecuados a el caso. A través del video compartido, los taxistas de llano largo enfatizaron que quieren dejar claro que ellos no andan robando a los usuarios, sino otras personas que se dedican a cometer estos delitos, por lo que piden también al usuario que denuncie y que tenga precaución. Ahí está el vato, la droga. ¡Hola! ¡Hola! Gracias.